No sé no se voy a pescar a la orilla de la mar No sé no se voy a pescar a la orilla de la mar Se encontró una pintorera, dijo me voy a alivianar Se fueron rumbo a Chacagua donde se encuentra Amadeo Se fueron rumbo a Chacagua donde se encuentra Amadeo La mitad vendió por kilo, la otra por menureo La mitad vendió por kilo, la otra por menureo Se fueron rumbo a Chacagua donde se encuentra Amadeo Se fueron rumbo a Chacagua donde se encuentra Amadeo Se fueron rumbo a Chacagua donde se encuentra Amadeo La mitad vendió por kilo, la otra por menureo La mitad vendió por kilo, la otra por menureo Como decía Jesús, oye Rosendo Esto no se vende por kilo, hombre Están perdiendo el negocio Tú sabes que eso está barato Uy, 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 uy Para el amigo de Zapotalito, un priño Y para toda la gente bonita de Ale Pinotema Nacional ¿Cómo dice, compadre? ¿Cómo dice, compadre? 5 por 5, 25 3 por 8, 24 Y los 3 pesos que quieran, compadre ¡Los chavos del mercado! Uy, 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 uy ¡Los chavos del mercado! ¡Suscríbete al mercado! Se fueron rumbo a Chacagua donde se encuentra Amadeo Se fueron rumbo a Chacagua donde se encuentra Amadeo La mitad vendió por kilo, la otra por menureo La mitad vendió por kilo, la otra por menureo Uy, 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 uy Si me da peruana